ALPAMAYO ENTERTAINMENT ALPAMAYO ENTERTAINMENT Te invita a compartir ¡JUEGO! Hoy día van a tener el honor de conocer el Real Felipe Ahora sí que esto se pone malo Le regalo un chocolatito si me da la mano Barcos Tesoros Piratas Que cantan Camino Observe ¡Qué suerte! Un maravilloso viaje en el tiempo ¿1624? Vamos a quitarle a España todas sus riquezas en esta tierra A una época de piratas y cañones ¡Adelante! Hazme mirar bien Es que yo no puedo quedarme sentado mirando tanta injusticia ¡Señor! ¡Señor! ¡Se le está cayendo un moco! Soy... invisible El ingenio La amistad La amistad ¿A mí? El amor Y valentía de un niño ¡Fuego! Ese nos dejó ¡No! 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 En la historia de piratas más espectacular ¡Tan más contada! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡Atácamos! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Vamos! Piratas en el Callao